¡Vamos, Toad! ¡Tú tienes que ganar! ¡Uf, uf, uf! ¡No sé! ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Sanger, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy volvemos con Mario Maker 2 y vamos a hacerlo en modo competitivo. Batalla de dúos, somos Mario. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Luigín me lo llaste! ¡Pero que se muera! ¿Hay batalla? ¿Hay batallita? ¿Hay batallita? ¡Uy, casi! ¡Uf! ¡Está ahí, eh! ¡Ah, pero ya está! Bueno, por lo menos llegamos a la meta los dos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Hemos estado a punto de pillarle, eh! ¡Oh, contra el mismo! ¡Se viene la revancha! ¡Vamos, Mario! ¡Tienes que ganar a tu hermanito! ¡Que antes te ha ganado, se viene una buena revancha! Tus deseos son órdenes. ¡Vamos, Mario! ¡Entra! ¡Vamos, primero! ¡Vamos, primero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamooos! Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Ya somos cuatro por primera vez. Muy bien. ¡Uf! ¡Hemos entrado de milagro, eh! ¡Venga, va! ¡Vale, va! ¡Uf! ¡Este Mario! ¡Parece que vaya! ¡Vale! ¡Buah! ¡No, Mario! ¡Unos momentos después! ¡Menuda cagada de Niven, tío! ¡Eh! ¿Atajo? ¿Esto es un atajo? ¿Cómo? ¿Esto es un atajo? ¡Mirad! ¡Esto era un atajo, chavales! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Podría haber ganado, eh. Esto era un atajo, tío. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. ¡Oh! ¡Somos Toa del cabezón! ¡Cabezón, cabezón, cabezón! ¡Yyy! ¡Suéltame! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué mal! ¡Qué mal esta partida! ¡Oh, somos Toa del cabezón! ¡Vamos, Toa! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Toa! ¡Tienes que ir con ellos! ¡No tienes que ir contra ellos! ¡El lag nos va a matar el lag! A ver... ¡Buah! Este lag es mortal, tío. ¡Oh, vale! Les robamos esto y nos volvemos para atrás. Y ahora vamos a volver a entrar por aquí. ¡Muy bien! Y ahora volvemos a entrar por aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si lo conseguimos. ¡Venga, chavales! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Y casi! ¡Si llega a entrar, eh! ¡Buah! Esto está... Esto está más complicado, chavales. ¡Vale! ¡Me la quedo yo! Mucho, mucho más tarde. Nada, chavales. Al final morimos por el tiempo. Y es lo que hay. ¡Oh, somos Toadette! ¡Buah! ¡Cuánto lag, tío! Esto no es jugable, tío. Uno. Y ahora es cuando nosotros vamos a saltar. ¡No, tío! Ya está. ¡Buah! Van a ganar estos, tío. ¡Pero qué nivel es este, tío! ¡Qué clases de niveles! ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, tanta! Vale, parece que ahora va un poco mejor. Volvemos a ser Toadette. Dos, uno. ¡Oh! ¡Pero qué coño está haciendo! Pero, claro, es que... ¡Me paré! ¡Oh! Ahora somos Toadette, cabezón. No, claro, estos niveles no podemos hacerlos, tío. Nadie va a activarlo, tío. ¡Uh! ¡Buah, buah, buah! Esto no se lo pasa ni el tanto. Vamos a morir todos, tío. Déjate llevar solo por tu instinto. ¡A ver, chavales! ¡Uh! A ver, a ver, a ver, que no nos la dié esto. Vamos por aquí ahora. Y ahora saltamos aquí. ¡Uh! ¡Buah! El problema es que no hay checkpoints, tío. Claro, no hay checkpoints. ¡Posito! ¡Venga, va! Llegamos a ver un checkpoints, tío. ¡Alguien! ¡Uh! Eh, nos hemos adelantado, eh, chavales. Si ganamos esto, tío. Como ganemos esto, tío. ¡Uh! Chavales. Increíble, tío. Grandes, ahí. ¡Vamos! ¡Quitármelo! Somos Luigi, el verdurote. Batalla de hermanitos. A ver, a ver si pillamos a Mario. No, ya ha ganado el seguro. Es que... ¡Ah! ¡Uf! Por lo menos llegamos a meta. Venga, Mario. Demuestra lo que vales, chaval. Pero ¿por qué van tan lagados la peña, tío? ¡No! 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 Espérame, hermanito, que voy a ganarte, chaval. ¡No! ¡Bua! Es que hay mucho lag. Y el lag es lo que me va a matar. Eh, pero ¿Otoadeta ha muerto o qué ha pasado? No, tío. ¿Vas en serio? ¡Nani! ¡Madre mía! ¿Veis qué niveles salen aquí? ¿Cómo puede ser que me lo pase y la puerta esa te manda al principio, tío? ¡Estúpido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tuad cabezón! Vale, a ver. ¡Qué suerte ha tenido Toadette ahí! ¡Ah! ¡Me ha adelantado ahí al final! ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Qué mal lo hemos hecho, chavales! ¡El poder rojo está entre nosotros! ¡No! ¡Oh! ¡Hemos ganado, chavales! Pero, ¿en serio? ¿Por qué sale esto, tío? ¡Qué rabia de niveles! ¡Combatito entre hermanos! ¿En serio, tío? ¿Pero por qué salen estos niveles? ¡No! ¡No! ¡Cancelar! ¡Vamos, Toad! ¡Cabezón! ¡Demuestra lo que vales! ¿Vas en serio? ¡No, tío! ¿Pero qué asco de niveles son estos, tío? ¿Esto qué significa? ¿Estará esperándonos o qué? ¡No, tío! ¡Qué niveles más random, por favor! ¡Uf! ¡Qué tontos la peña! Menos mal que hemos llegado. ¿Pero qué hacen? ¡No! 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 ¡ O por lo menos que nos espere en la meta, ¿no?, ¿o qué? Estás... Vale, va, venga. ¡Eh! ¡Vamos! Están ahí ya todos, seguro. Mira, Luigi creo que ya ha llegado. A ver, cuidadín con estos que caen. Y aquí no llega nadie. Luigi está ahí esperándonos. Muy bien, muchas gracias, hermanito. Y nos han esperado como buenos compañeros. Venga, cabezón, tú sabes qué hacer. Vamos, Toad, tú tienes que ganar. ¡Uf, uf, uf! ¡No sé! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Qué justo! Buen trabajo, has llegado antes que yo, tío. Pero por poco, ¿eh? Pero Luigi, espérate, tío. A los restos de compañeros, tío. Claro, este nivel, si alguien muere, se rompe. Porque se vuelve a pulsar la P y se desbloquea todo lo de romper los ladrillos. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Vamos, Toad, cabezón. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. No, no, tonto, tonto, tonto. Tú tonto eres. Pues nada. Cagada, chavales. Somos Mario Así que Mario Tienes que ganar Aprieta bien el culote Entra al primero Y gana, pero ya Vamos Mario El lag, el lag El lag está rompiendo mucho el nivel Vamos Mario Yo 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 divertido? Recordad, como siempre, suscribiros al canal y darle a la campanita. También podéis seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en otro vídeo de Mario Maker 2. ¡Hasta la próxima!